Palabras del Presidente de la República del Perú, señor Ollanta Humalatazo, a quien recibimos con muy fuertes palmas. Muchas gracias. Queridos compatriotas, muchas gracias a todos ustedes, porque seguimos viniendo a Huancabelica trayendo desarrollo. No venimos a pasearnos, sino a traer desarrollo. Esto que estamos viendo hoy día acá, es desarrollo, es inclusión social. Esto en el quinquenio anterior no se había hecho. ¿Cuándo les dieron fibra óptica a Huancabelica? ¿Con cuántas carreteras, cuánto de avance de responsabilidad del gobierno central tuvo Huancabelica en el pasado? Solo 22%. El resto, carrozables. El resto solamente era tierra. Y así se han acostumbrado. Pero eso no está bien. En este gobierno de inclusión social, hoy día estamos pasando de 22% de carreteras. Estamos pasando a 97% de las carreteras de responsabilidad nacional pavimentadas. Eso es inclusión social. Si no, ¿qué cosa es? Eso es respetar al pueblo huancabelicano. Eso es escuchar al pueblo de Huancabelica y darle las carreteras que han estado reclamando por décadas. Que han estado reclamando por décadas. Ahora se las estamos dando en este gobierno. Porque acá trabajamos todos los días. Aquí no podemos darnos el lujo de distraernos con el ruido político. Tenemos que trabajar. Y lo mismo hacemos en educación. Hoy día, esta es una nueva carretera. Una autopista. El internet es una autopista que va a permitir que los colegios se interconecten. ¿Para qué queremos que un colegio pueda interconectarse con un colegio en Lima? Un colegio en Tayacaja, con Acobamba o con Lircay. ¿Para qué? Para que podamos, a través de este sistema, entre otras cosas, pacificar el uso de idiomas, enseñar inglés, mejorar la tutoría para los alumnos, mejorar la capacitación para los maestros. Esto cambia. Esto cambia, compatriotas. Y se lo estamos poniendo en la primera región del Perú que va a contar con esto. ¿Cuál es? No escucho. ¿Cuál es? Esa es la región que le estamos poniendo. El internet, la supercarretera. Esto es inclusión social. Esto es educación. Y las carreteras. Y acá le digo a Cloaldo y a Julio, me están pidiendo la carretera, que inclusive le quieren poner mi nombre. Si quieren, ponle tu nombre, no hay ningún problema. Pero háganlo. Háganlo. Porque es fácil expedir. Todo el mundo puede pedir, pero no tiene ni expediente técnico esa carretera. Recién están haciendo trabajo de topografía y me están pidiendo la plata. Entonces hay que ser serios y responsables. Y no engañar ni hablar sin tener en cuenta que eso que están pidiendo no tiene ni un papel. Por lo tanto, yo les digo, tanto a Julio y a Cloaldo, que de repente, pues, por ganarse un poco de palma lo dicen, yo les digo, pongámonos a trabajar los tres. Y si no tienen plata para hacer el expediente técnico de los estudios, dímelo. Dímelo. No necesitas lanzarlo acá. Y si quieres, si quieres ponerle tu nombre, ponle tu nombre, que sea Cloaldo y Julio. No hay problema, póngale su nombre. Lo importante es que es para el pueblo. Eso es lo importante para el pueblo. Eso es lo que importa a la gente, a los compatriotas. Entonces, igual en los hospitales vamos a tener que entrar nosotros, porque todos los gobiernos regionales y locales se han jamoneado diciendo, ahí está el hospital, pero no hay el expediente. Ni siquiera hay el terreno para el hospital de dónde es? De Churcapa. Ni siquiera han puesto el terreno y ya quieren construir el hospital. ¿Dónde se va a construir el hospital? Entonces, hay que hablar con propiedad. Hay que trabajar todos. No solamente una reunión de esta es un pliego de reclamos. Aquí yo les pido un acuerdo para trabajar juntos y sacar adelante a Huancabelica, sacarle sus hospitales, sus carreteras, sus escuelas. Y ya, y si necesitan el aeropuerto, trabajemos juntos. Dime, ¿en qué terrenos para que nosotros, ahí sí nosotros vamos a hacerlo? ¿Por qué un aeropuerto no se puede construir en cualquier sitio? Y sabemos y somos conscientes que Huancabelica necesita desarrollo. Es por esto que este gobierno, este gobierno viene trabajando por todos los huancabelicas, por todos los huancabelicas que hay en el Perú. En el Perú hay un cúmulo de regiones que requieren que el Estado esté presente. Y nosotros estamos viajando todos los días. Este presidente viaja todos los días, toma contacto con las diferentes poblaciones de la costa, sierra y selva. Pero tenemos que seguir avanzando. Cometemos errores. Tenemos que pasar obstáculos. Y cada día aprendemos. Aprendemos, aprendemos de lo que ustedes necesitan y nos reclaman. Aprendemos porque somos servidores públicos. Y porque el servidor público, empezando por el presidente de la República, debe ser el más humilde de todos los servidores. Porque ustedes han depositado esperanzas en nosotros. Pero también tenemos que trabajar juntos. El presidente no puede resolver todo. Porque hay alcaldes, hay gobiernos regionales, hay poderes en el Estado del Poder Judicial que administra la justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Defensoría, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, etc. Es decir, el Perú se está construyendo una democracia donde hay autonomía y división de poderes. Por eso es que el Ejecutivo empuja lo que puede hacer. Por eso es que el presidente viaja para ver cómo van las obras. Lleva ministros. Y desde acá necesitamos que los ministros viajen más. No solamente que vengan con el presidente, que vengan solos acá a una plaza y expliquen así como lo ha hecho Pepe, tipo profesor, pero tiene que ponerle más pasión, explicar lo que se está haciendo. Porque esto es una revolución. Lo que estamos haciendo con las carreteras, con la educación, es una revolución. Esto jamás se los habían dado. Nosotros lo estamos haciendo. Este gobierno nacionalista está trabajando por el pueblo. Está trabajando por los de abajo, por los que nunca tuvieron nada. Así trabajamos patrióticamente los nacionalistas. Y así vamos a seguir avanzando. Porque este gobierno tiene una proyección, tiene una visión hacia el futuro. Y la visión que tenemos hacia el futuro es que si Huancabelica no despega, el Perú no despegará. Si a Ayacucho y a Purímac, las hermanas de Huancabelica no despegan juntos, pues no habrá desarrollo. Por eso es que nos interesa sacar adelante a Huancabelica, sacar adelante a nuestros hijos. Cuando hablé de la gran transformación en la campaña, hablé de las oportunidades que teníamos que crear, pero eran, sobre todo para los jóvenes, para los niños y las niñas, para nuestros hijos, para las siguientes generaciones. Para los adultos mayores, les hemos dado pensión 65, saberes productivos, pero sabemos que ya ellos ya vivieron y probablemente el gran cambio no los toque mucho a ellos. Pero a los jóvenes, con este tema de beca 18, beca Presidente de la República, beca Brian, beca Licenciado, beca Docente, todas las becas, beca Deporte, todas las becas que estamos construyendo, empezamos de cero. Y hoy día estamos en más de 72 mil jóvenes a nivel nacional. De todos los distritos del país, hay jóvenes que se han beneficiado con una beca. ¿Y saben lo que es una beca? Que cambia tu futuro. Cambia el futuro de tu familia. Cambia el futuro de tu entorno. Porque van a salir profesionales. Porque tenemos que romper el círculo vicioso de la pobreza. Y lo que el sistema tradicional del pasado nos ha hecho creer, de que el pobre lleva el gen de la pobreza y sus hijos van a ser pobres. Eso es inaceptable. Eso es inmoral. Es por eso que también estamos construyendo colegios de alto rendimiento en Huancabelica. Esos colegios de alto rendimiento con jornada completa, bachillerato internacional, internado con alimentación, dormitorio. Le estamos dando a los más pobres la oportunidad de que tengan esa educación que solo la tienen las familias que pueden pagarla. estamos llevando la educación al pueblo. Estamos democratizando la educación. La salud también. La salud en este gobierno se ha incrementado en un 75% el presupuesto en salud. ¿Para qué? Para construir esos hospitales que están reclamando con legítimo derecho. Porque tienen décadas donde no hay hospital o hay un hospital que requiere ser modernizado. por eso nos interesa trabajar esto. Hemos creado el programa Más Salud donde estamos llevando caravanas de especialistas que vayan a las diferentes provincias donde no hay especialistas a trabajar allí. Porque muchas veces el médico no quiere ir a trabajar al interior porque dice que se desactualiza o que gana menos. hemos hecho una reforma de salud para pagarle igual al médico que trabaja en el interior como en la capital del país. Y ahora estamos llevando estas caravanas de médicos especialistas para que atiendan los atiendan a ustedes a nuestras familias acá en su casa. Eso es lo que estamos haciendo en la salud. Y el plan Esperanza el plan Esperanza ¿qué hacía? ¿qué hacía un pobre que tenía cáncer? ¿qué pasaba con una madre y un hijo que tenía cáncer y uno no tiene la plata para pagar el tratamiento oncológico? Simplemente había que pedir colectas, polladas y había que pedir la caridad y nada más. Hoy día tenemos el plan Esperanza que ya ha hecho atenciones por más de medio millón de tratamientos totalmente gratis y para la gente pobre para la gente que no tiene plata. Para ellos hemos creado el plan Esperanza primer modelo en América Latina de este tipo de lucha contra el cáncer para los pobres y eso lo vamos a expandir todavía. Estamos construyendo los hospitales regionales neoplásicas para poder darles a la población un tratamiento decente un tratamiento honorable contra la lucha contra el cáncer. Eso es salud. Eso es lo que estamos trabajando entre otras cosas en salud. Este gobierno tiene una visión del futuro. No solamente sacar a Huancabelica, a Purímac, a Ayacucho, Loreto, Cajamarca y tantas otras regiones que están por debajo del promedio del crecimiento económico. La visión que tenemos es que el Perú no puede seguir viviendo de la venta de recursos minerales. es importante. Vamos a continuar pero con un desarrollo sostenible. Y además lo que necesitamos hoy día para ponerle motores a nuestra economía es la diversificación productiva. Esa es la gran apuesta del gobierno. La gran apuesta a largo plazo del futuro del país. Un país que tenga un equilibrio en su producción, que tenga actividades extractivas, pero que tenga una canasta diversificada de su producción, donde tengamos industrias fuertes, donde podamos fortalecer a las pequeñas y a las microempresas capacitándolas y dándoles un mercado para que no solamente trabajen metal mecánica, madera, aquí en Huancabelica, electricidad, aquí en Huancabelica, sino vayan a Lima, y vayan al extranjero a vender nuestros productos. Por eso estamos creando los centros de innovación tecnológicos para capacitar y dar calidad al producto que hoy día producimos. Los productos lácteos, la agricultura, agroindustria, también requiere ser fortalecida. La visión del futuro de este gobierno es la gran apuesta en la educación, en la diversificación de la producción, es la gran apuesta en la política social. Cuando llegamos a gobierno, aproximadamente el 31% del presupuesto general de la República era al tema social y el resto iba a otras áreas. Hoy día, dentro de un gobierno nacionalista con una visión de inclusión social, el presupuesto para la política social ha subido a más de 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos poniéndole más de 18 mil millones de soles a la política social. Eso nos permite poner más de 4 mil 200 millones de soles a educación y poder hacer una reforma educativa que levante el sueldo de nuestros maestros, que mejora colegios, que hemos pagado este año más de 600 millones de soles para mantenimiento de escuelas, que nos permite tener 72 mil jóvenes becados integralmente y hemos puesto más de 5 mil millones de soles en programas sociales. Por eso, por primera vez en su historia, el Perú tiene una política social. ¿Cuándo les daban pensión 65 a nuestros adultos mayores de 65 años? ¿Cuándo les daban Jalihuarba, un programa alimentario en las escuelas, desayunos, todos los días del año? ¿Cuándo les daban Cunamás? ¿Cuándo les daban el FICE, el Fondo Social Energético para subsidiar con 16 soles el balón de gas? y seguimos expandiendo porque hay un compromiso de abaratar el gas. Seguimos trabajando con patriotas en esto. Vamos a expandirlo más todavía porque esto es nacionalismo, esto es patriotismo, esto es pensar en los más pobres y esto sin descuidar las grandes obras de infraestructura en las cuales ya hemos en cuatro años superado todo lo que se hizo en el quinquenio anterior porque nosotros no perdemos el tiempo, no nos distraen y seguimos trabajando. Eso es el futuro del país, luchar contra la desigualdad. Hemos cantado en la mañana el himno nacional y hemos dicho que somos libres. El tema hoy día más que la libertad es reducir la desigualdad y para reducir la desigualdad necesitamos nosotros programas sociales articulados, necesitamos educación porque la educación no puede ser ya un instrumento de separación de división, sino debe ser un instrumento de inclusión, de integración, donde todos por la educación seamos iguales. Ese es el gran sueño que yo abrigo, el sueño de una patria sobre todo para nuestros hijos, para nuestras hijas, sin desigualdades ni discriminaciones. Y eso empieza por las regiones del interior del país como Huancabelica. Por eso estamos aquí y vamos a seguir trabajando por Huancabelica y por Huancabelica. Hay que decirles también a nuestro gobierno regional y alcaldes que tenemos que trabajar juntos. El gobierno regional ha tenido 182 o 185 millones de presupuesto. Ya vas ejecutando 82 millones. Te falta todavía 51% de tu presupuesto para ejecutarlo. Y julio se le ha dado 21 millones de soles y ejecutó 7, pero le falta todavía 14 millones. Así que hay plata todavía en la región, tenemos que juntar esa plata y el gobierno no se tira para atrás. Hace años vinimos acá a Huancabelica e hicimos un consejo de ministros descentralizados y hemos comprometido más de 3.700 millones de soles para Huancabelica y estamos cumpliendo. Hoy día puedo decirles que ese compromiso se ha quedado corto porque ya estamos superando los 4.500 millones de soles para Huancabelica. Solamente en transportes y comunicaciones ya hemos superado los 2.000 millones de soles y proyectos estamos avanzando con los proyectos de saneamiento como el de Huancabelica que está en ejecución con plata del gobierno central porque así trabajamos. Todos tenemos que trabajar en silencio unidos porque no hay tiempo de pelearnos solo hay tiempo de darnos la mano como compatriotas hermanos y avanzar adelante y nadie va a poder detener al Perú ni los que no creen ni los que creen en la violencia van a detener al Perú al Perú lo sacamos todos juntos muchas gracias a todos ustedes que vive Huancabelica que vive el nacionalismo y que vive el Perú muchas gracias muchas gracias